Presidente, señor magistrado, con autorización del ministro presidente, se hace constar que además de usted, está presente el magistrado Ricardo Luis Cardón y la magistrada normagénica Sandoval Sánchez. Por tanto, al estar conformado el pleno, existe volumen para sesionar rápidamente en términos de lo dispuesto por los artículos terceros, la acción guarda de la Constitución Política del Estado de la Seguridad del Puebla, 325-326, segundo pacto del Código de Instituciones y Procesos Electorales, así como con los artículos 5 y 7, fracción segunda, 14, fracción segunda del reglamento interior de este tribunal. Hago el conocimiento que el pleno de este camión jurisdiccional determinó retirar el proyecto de resolución del expediente de Chicago con la clave T-A-11-2019, mismo que se hizo el conocimiento mediante el aviso fijado en los estados de este tribunal, motivo por el cual el único asunto a tratar de resolver esta sesión pública, es un recurso de apelación que hay en la identificación, así como los datos de reconocimiento de las partes, se hizo el conocimiento a los interesados en el aviso fijado en los estados de este tribunal y en la página de este atleta. Este es el único asunto que está manifestado, Presidente. Gracias, Magistrada, Magistrado, está en nuestra consideración, en orden del día, si estamos de acuerdo, por favor, no me estemos de manera en orden. Por favor, cuenta con el resultado. Magistrado, Presidente, el informe que el orden del día fue aprobado por unanimidad de otros. Muchas gracias. Secretario de Sulto, Luis Abil, Benítez Tahuada, por favor, cuenta con el proyecto de asistencia que se someta a nuestra consideración, el magistrado Ricardo Odrío Rodríguez Perón. Buenas tardes, con su autorización, señores y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de asistencia del recurso de apelación de este presente año, interpuesto por los ciudadanos Miguel Ramírez Montero, Alejandro Franco Mendoza, Juan Abrago Castillo, Diana Laura Machuero Vázquez, Víctor Gómez Flores, Ignacio Macera Martínez, María Cristina Montes Grisanto, Efraín Rodríguez Sánchez, Julia Melisarro Torres y José Manuel Provin Rodríguez, integrantes de la planilla por el desarrollo de las limitas en contra de la negativa de registro de dicha planilla. En el caso, el 14 de enero, los actores presentaron su solicitud de registro, agregando los requisitos solicitados en la convocatoria, la cual fue recibida por la comisión organizadora, entregándoles el recibo correspondiente y haciendo las prevenciones respecto de los requisitos faltantes, incluyendo las constancias antecedentes no penales de los aspirantes, expedidas por la facultad competente, otorgándoles un plazo de dos horas para los subsanales. Ahora bien, se debe recargar que la convocatoria no estableció como requisito la licitación de las constancias antecedentes no penales expedidas por la Respiria General del Estado. Sin embargo, los actores agregaron constancias de no antecedentes, signadas por el Presidente del Filiado Municipal, y tuvieron solo dos horas para poder subsanar mi hecho a misión, lo que evitó claramente su derecho de audiencia, dado que en ese término resultó materialmente imposible cumplir con tal requisito. Al respecto, es oportuno destacar que, de confirmar un artículo 1 de la Administración Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a la obligación de donar por los derechos humanos, por lo que en el tacto de edificación que realizó la comisión organizadora, debe establecer un tiempo idóneo para que se subsanaran las solicitudes incompletas respecto de dichas constancias, para que así los actores tuvieran su derecho de suplir su supuesta falta, así como privilegiar su derecho a poder participar en el proceso de renovación de la justa auxiliar. La intercancion anterior privilegia la protección eficiente del derecho a la audiencia que debe primar en los procedimientos de selección de candidatos colectivos que pretenda contender para ocupar un cargo, porque de ese modo se eligen requisitos formales que pueden estabilizar el ejercicio pleno de ese derecho. De esta manera, se lleva a cabo una interpretación de acuerdos como dispuesto por el artículo número constitucional y adicionado que permite efectuar una evaluación integral y efectiva del procedimiento de registro. Lo anterior, porque ante todo, debe privilegiarse el establecido el artículo 14 de la Constitución y 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, atinente al derecho de la audiencia, a efecto de favorecer que los aspirantes estén en posibilidad de hacer efectivo el ejercicio del derecho de votar y ser votado, sin quedar sometidos a requisitos que obstaculicen bajo en la cronía esa movilidad de participación política. En términos de esto, se estima que la presencia del Tribunal es privilegiada de manera eficaz el derecho de audiencia de los aspirantes, a partir de la comisa de que en todos los casos debe otorgarse un plazo razonable para expresionar las pluralidades de las solicitudes de registro, para contender la renovación de las fuerzas auxiliares de los ayuntamientos, y de manera consecuente ofrecer medidas ejecutivas de desarrollar el derecho político-electoral de los interesados de participación política en la movilidad por la cortada. Por otra parte, la exigencia de exigir las contas de notas de sesión penales se trata de un requisito que no se solicitaba en la convocatoria, razón por la cual se pone en el principio de certeza. Esto es así, y toda vez que ha sido objetivo de nuestro organismo judicial, que dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirán a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público para realizar el primer ejercicio de sus derechos políticos, de tal modo que estén enterados previamente con claridad y seguridad sobre las reglas a las que está sujeto a su propia actuación y las de las autoridades electorales. También este principio está materializado en los actos y hechos que se ejecutan en un procedimiento electoral, y tiene un proyecto que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a votos de manera libre o universal, cierta, secreta y directa, como la reciente decisión de la soberanía popular. Así, es claro que solicitar requisitos adicionales sobre los señalados en las convocatorias al momento de presentar la solicitud es una clara violación a los principios de certeza y seguridad jurídica que configuran el debido proceso. Por lo anterior, se propone declarar acumulados los agravios escribidos por los actores y se deberá ordenar revocar la negativa del registro a la premia por el desarrollo de nativitas, dictaminada por la comisión organizadora, así como ordenar a dicha comisión para que dentro del paso de seis horas contados a partir del momento siguiente a la multiplicación de esta sentencia, emita un dictamen en el que autore el registro a la premia por el desarrollo de nativitas y lleva a cabo todos los actos tendentes a agradecer su participación equitativa en la jornada de votación de la Junta Auxiliar que deberá llevarse a cabo el domingo el 7 de enero de 2019. Es la apuesta, señores y señores magistrados. Gracias, Luis David. Magistrado, magistrado, estamos a nuestra consideración en el proyecto de acuerdo. Magistrado, aquí representando algo. Gracias, buenas tardes, presidente. Gracias, presidente. Como puntualmente el secretario nos da cuenta del asunto, yo solamente quiero resaltar algunos puntos. El primero, que la comisión plebiscitaria del ayuntamiento que ahora estamos estudiando, el propio 10 de enero estableció que se daría una prórroga de dos días a todos los ciudadanos que quisieran contender dentro de los procesos plebiscitarios de las funciones auxiliares y señala que esa prórroga se aplica en forma general. Entonces resulta absurdo que dentro de esa solicitud o de una solicitud que le da para la presentación de un documento que además no había sido solicitado dentro de la convocatoria, le dé solamente dos horas, cuando la propia comisión estableció que la prórroga consistiría en dos días. Entonces, bueno, ese es el primer punto que para mí es importante. El siguiente es que, a final de cuentas, los documentos que le solicitan a los electores no estaban en la convocatoria y la propia comisión deduce que se va a acreditar un ojo en el modo de esto de vivir a partir de no contar o tener más bien una carta de antecedentes no penales. Cuando es por todo sabido, la Corte no ha establecido que el modo de esto de vivir es una presunción y que si hay una prueba contraria, entonces sí se acredita que no se tiene. Pero el establecer, más bien el deducir sin que estuviera establecido dentro de la convocatoria. Ese requisito, por decirlo menos, es excesivo. Entonces, desde este momento anticipo que votaré a favor del proyecto de cuenta. Y en un segundo momento quiero recordarles a todas las autoridades responsables que nuestras sentencias son vinculantes, son obligatorias para que sean acatadas de los tiempos y plazos que se establecen en las mismas, para que los efectos que vienen claros dentro de la propia redacción de la sentencia sean cumplidos porque a final de cuentas estamos tutelando, protegiendo derechos de los apelantes. Entonces, solamente quisiera recordar a estas autoridades que nuestras sentencias son obligatorias y que sin cumplimiento pueden crear o generar consecuencias administrativas y penales. ¿Por qué? Porque el desacato a una sentencia de un orden jurisdiccional es un delito y porque al cumplimiento de una determinación que se adopta por un órgano colegiado, órgano además terminal y de control constitucional, pues evidentemente también genera consecuencias de tipo administrativo. Y eso es todo, Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado Presidente. Antes que nada, lo que manifiesta la magistrada respecto de que nuestras sentencias deben ser cumplidas, deben ser íntegramente cumplidas por las autoridades correspondientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el ámbito constitucional donde hay que maximizar todos los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Sin embargo, tenemos antecedentes entre este tribunal que si las autoridades no cumplen con nuestros mandatos, no presentaron las denuncias correspondientes en anteriores asuntos. Sin embargo, tenemos que maximizar estos derechos. Creo que los tiempos de las convocatorias han sido muy gordos. Sin embargo, pedir requisitos exagerados son requisitos que en un momento dado violan la vulnerabilidad de estos derechos políticos electorales. Sin embargo, creo que en este asunto hacer un llamamiento, como hizo la magistrada, todas las autoridades a cumplir íntegramentes con cada una de todas las actuaciones que lleva este tribunal, que es un tribunal constitucional y un tribunal colegial, que es la máxima autoridad en materia electoral en el Estado. Es el cuarto, señor presidente. Gracias, magistrado. Solamente para poder fortalecer con usted ser lo que acaba de decir la magistrada, la magistrada, la magistrada, la magistrada Daniela Ruiz, perdón, es un llamado de atención a todas las autoridades responsables y que están involucradas en las resoluciones que este tribunal electoral del Estado de Puebla va emitiendo en cada una de las asociaciones públicas. En ellas, en estas resoluciones, se están vinculando a las autoridades para que desvieren determinadas conductas, ya sea de hacer o no hacer, y en su caso, casi en todas, ha sido para la corrección de aquello que dio pie a las imputaciones correspondientes. Entonces, bueno, también apoyar el hecho, el argumento, en el sentido de que las autoridades responsables que han sido vinculadas por este tribunal deben de cumplir cabalmente los términos de la resolución. Pueden no gustarles, eso es normal, pero de que lo tienen que cumplir es categórico. Quiero recordar simplemente que el año pasado, perdón, más de año y medio me parece. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en donde las autoridades del municipio de Tlacopepé de Porfirio Díaz, Estado de Puebla, incumplieron una resolución derivada de una autoridad jurisdiccional y la consecuencia de eso fue la destitución de todo el cabillo del municipio de Tlacopepé de Porfirio Díaz, independientemente de las consecuencias de carácter administrativo, que pueden llegar a ser una imparitación, y las consecuencias de carácter penal, que por supuesto por el delito de desacato se hace agredor. Entonces, bueno, no es una amenaza, simplemente es una forma de plantearles y de clarificar qué es lo que puede pasar si no se acatan las resoluciones de este tribunal. Entonces, es un llamado de entrada muy respetuoso, pero también muy enérgico en el sentido de que, sin lugar a dudas, las resoluciones de este tribunal deben cumplirse de manera categórica. Gracias. Si no hay mayores intervenciones, señor Secretario General, ¿cómo la votación está? Gracias. 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 Gracias.